Marcapasos Cardíaco Artificial 1958. Nombres relevantes Rune Elmqvist, Paul Morisol y Wilson Greatbatch. El marcapasos es un aparato que facilita el latido normal del corazón por medio de impulsos eléctricos. El corazón sano cuenta con su propio sistema eléctrico que le controla los ritmos. Con cada latido se emite una señal eléctrica que va de arriba a abajo y hace que el corazón se contraiga y bombee sangre. La señal eléctrica comienza en un grupo de células, el nódulo sinoauricular, situado en la aurícula derecha del corazón. Cuando este sistema falla puede producirse arritmia, es decir, que el corazón lata demasiado rápido, taquicardia, demasiado lento, bradicardia o de forma irregular. Muchos investigadores han contribuido en la evolución del marcapasos, que ha pasado de ser una máquina grande e inmanejable a convertirse en un aparato pequeño, alimentado por pilas de larga duración, que se implanta en el cuerpo. En 1952, el cardiólogo estadounidense Paul Zoll construyó un marcapasos externo que aplicaba impulsos eléctricos indoloros a la superficie del pecho. En torno a 1958, el estadounidense Wilson Greatbatch y el sueco Rune Elmqvist idearon un marcapasos implantable con transistores. Cuando los médicos comenzaron a coser electrodos a las paredes del corazón, fue posible crear unidades de menor voltaje operadas por pilas. A mediados de la década de 1960, ya se pasaban electrodos por los vasos sanguíneos hasta una cámara cardíaca. En la década siguiente, las pilas de litio y los circuitos de baja potencia permitieron la aparición de unidades de muy larga duración. En la actualidad, los marcapasos emiten pulsaciones sólo cuando perciben que es necesario restablecer los latidos normales. En un marcapasos de cámara doble, un hilo conductor cable controla la aurícula y el otro controla el ventrículo. En los dinámicos, la frecuencia del pulso puede cambiar automáticamente según las necesidades. Si el marcapasos detecta un movimiento corporal importante o cambios en la temperatura o en las concentraciones de oxígeno disuelto. También permiten vigilar y almacenar información a la que el médico accede durante un examen.